Hola como estan chicas, las saludo hoy 14 de febrero, son las 2 y media de la tarde se me hace estoy a punto de empezar a cocinar chicas, voy a preparar la cena para esta noche, para mi familia acabo de llegar de la tienda, tengo aquí mi cartera, porque acabo de llegar ahorita fui a comprar unas cositas que me hacían falta a la tienda para preparar la cena de esta noche, voy a hacer pollo, voy a hacer un chicken cordon bleu chicken cordon bleu se llama, creo que así se llama la receta y este, eso es lo que voy a preparar hoy para la cena especial voy a hacer una ensalada, panecito, ya hice el postre, se los compartí en instagram si no me siguen en instagram, síganme porque ahí les comento y ahí les enseño cosas que a veces aquí en youtube, no, se los voy a enseñar ahorita, esperen, bueno, vengan de una vez se los enseño hice flan napolitano para este, para la cena, para postre, este va a ser el postre aquí tengo ya mi, esta cosita donde voy a poner mi pan y voy a hacer ensalada, una ensalada, voy a hacer espárragos con, en jugo de limón con mantequilla y este, voy a hacer un mashed potato, un puré de papa y el pollo va a ir aplanado, lo voy a aplanar después le voy a poner jamón adentro y le voy a poner queso y lo voy a enrollar y lo voy a freír un poquito de cada lado y después lo voy a poner en el horno súper fácil de hacer esta receta, lo más fácil de verdad, a mí me gusta todo lo que es rápido, fácil, que no es complicado así que eso es lo que voy a cocinar hoy y después probablemente vamos a limpiar ya todo lo que quede también ya arreglé mi mesa, se las voy a enseñar, vengan, vamos ya arreglé este, el comedor para esta noche, vean, espérenme, me doy la vuelta súper sencilla, súper sencilla, ahí voy a poner una vela en ese candelabro de ahí puse mi barra de mármol aquí, aquí voy a poner el pan y este, aquí está el arreglo de flores estas son unas rosas que le robé al arreglo que me trajo mi esposo mi esposo me trajo un ramo de flores, un ramo de rosas y este, y le robé unas para ponerlas estas aquí en la mesa súper sencillo, chicas, nada, nada extravagante este, solamente aquí están los platos y ya las copitas donde vamos a tomar nuestro jugo eso, la bebida que voy a preparar y nada, sí, súper sencillo, como pueden ver aquí voy a poner la, la, la del pan déjenme traerla a ver cómo se mira vean, estoy, vean, estoy planeando poner aquí la, el pan voy a poner ahí mi pancito no sé si quitarlo o ponerla, ponerlo encima de la barra no estoy tan segura, sí cabe pero no sé si, si se mirará mejor sin la, sin la barrita y nada más la esta del pan pues bueno, más o menos así ya tengo todo listo para esta noche cuando llegue mi esposo no creo que voy a grabar cocinando, chicas porque este, eso es mucho trabajo y me va a quitar tiempo y la verdad que ya estoy un poquito atrasada ya me voy a poner a cocinar todo ya el flan ya está listo lo hice desde la mañana temprano ya lo voy a meter ahorita al refrigerador para que esté fresco y le voy a poner unas, ¿cómo se llama? unas frutas rojas una blueberry, rosemary, blood berry de todas las berries, arriba la familia berry ahí y aquí este, ya traje lo que necesito ok, esto eso es lo que le voy a poner encima y estas también vean para que se mire bonito y ya traje todo lo que voy a necesitar como les digo no creo que vamos a grabar voy a grabarles cocinando porque eso es bastante trabajo y este y no tengo tiempo ya entonces este es que tengo que estar moviendo el tripod o el tripié para acá para allá para acá y eso me va a quitar mucho, mucho trabajo entonces este ya me voy a poner a cocinar Isabela está aquí porque me va a ayudar y y nada me voy a poner ahorita a cocinar lo que les pueda incluir se lo voy a incluir pero por seguro vamos a limpiar después de esta cena así que nos vemos más más tardecito oh, les iba a enseñar cómo ando por si tienen curiosidad tengo una hoy ando de baby pink traigo todo de color rosado de bebé o un cómo se dice pale pink un pale pink o pink pale cómo se dice y traigo esta que es como una batita y traigo un kimono largo y unos pantalones aguaditos para andar aquí en la casa bien cómoda súper cómoda ando con mis calcetas también no son rosado bajito son rosado fuerte pero traigo este para andar cómoda con este blusón y traigo este kimono largo hasta abajo que es rosado también pues bueno traigo mi cadenita de bien esta siempre la traigo conmigo la tengo me la regaló mi hija y siempre siempre la he traído conmigo desde que me la dio creo que para qué me la diste esta para mi cumpleaños Mother's Day para Mother's Day me la dio Isabela y este y la traigo siempre conmigo así que ando muy festiva hoy y pues nada chiquillas ahorita las veo me voy a poner a cocinar en este bowl voy a hacer la ensalada voy a hacer una ensalada de lechuga romana con con espinaca y aquí voy a hacer el mash peter el puré de papa después voy a hacer un este ¿cómo se llama? les decía oh traje espárragos porque voy a hacer lo voy a hacer con mantequilla y con limón que sabe riquísimo saben riquísimo esa receta la hice hace años chicas y de verdad que me salió riquísima voy a hacer este también voy a hacer como un sauce como un este ¿cómo se dice un sauce? como una crema que va a acompañar el pollo también encima y lo voy a hacer va a llevar aquel crema whipped cream crema para batir un poquito de maicena y va a llevar chicken stock caldo de pollo lleva la receta original lleva este ¿cómo se llama? vino blanco pero como yo no voy a usar vino blanco voy a usar caldo de pollo chicas para hacer lo que es la salsita que va encima pues bueno ya voy a apurarme hacer el mash peter ya aquí tengo cocinando las papas ya se están hirviendo y ya vamos por menos aú 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 stars and sun allunseparated rainbow color newly painted i put it all in a paper bag for you Have a nice day, all the gods and all the angels Got them waiting at your table He's giving you my hope, it's not enough One thing's true I never asked for nothing more than you Think about it, if I could I would be the perfect deja vu Stars and sun all separated Rainbow colors newly painted I put it all in a paper bag for you Have a nice day, all the gods and all the angels Got them waiting at your table He's giving you my hope, it's not enough No, I'm not exaggerating with this Lo que les voy a decir de verdad El puré de papa me quedó delicioso Delicioso, delicioso Nunca me había quedado tan rico como me quedó hoy Y creo que ya sé por qué Primero me quedó súper A mí me gusta el... A mí me gusta el mashed potato o el puré de papa que esté bien batido Pero a la vez me gusta que tenga como esos pedacitos de papita Cuando lo voy a comer me gusta que se sienta Hoy dejé cocer las papas más de lo normal Y creo que eso hizo que estuviera más cremosito No sé, pero quedó riquísimo, de verdad riquísimo Aquí ya lo tengo, vean Voy a poner, se recuerdan la cucharita que compré para decorar el día de San Valentín Aquí está Mi cucharita dorada Con rosadito La vamos a usar hoy Para el mashed potato Ya aquí estoy sazonando los espárragos Los estoy sazonando en mantequilla En sweet butter Con mantequilla dulce Y este... Los voy a dejar que se desmallen Que se pongan bien aguaditos Y después que son aguaditos Ahorita les voy a poner su... ¿Cómo se llama? Su sal y su pimienta Perdón Es que estoy grabando y estoy agarrando las cámaras Pero le voy a poner un poquito de... ¿Cómo se llama? De... De pimienta negra molida Y también le voy a poner un poquito de... Sal Y ya ahorita que esté Le voy a añadir... Eh... Jugo de limón Pero no limón verde Del lemon... Del amarillo Del limón amarillo No del limón... Verde Porque el sabor es diferente Para las que les gusta un poquito Los agriecitos A mí me gusta todos los sour Lo que está agriecito Que está como agro Pero bueno Seguimos La ensalada Voy a hacer una ensalada Estilo... Olive Garden Esa ensalada Que solamente lleva La lechuga romana Tomate Lleva cebolla morada Y lleva estos chiles riquísimos Que me encantan Se llaman Pepperoncini Son click Son griegos Y este... Y creo que son griegos Es lo que tengo entendido Y me encantan Me encanta ponerlos en la ensalada Le voy a poner un poquito de queso parmesano Rayado Y este... Y ya tenemos también el dressing Aquí tengo de este italiano El dressing Y también tengo ranch Pero los dos son de Olive Garden Nos encantan los dressings para la ensalada De ahí del restaurante Olive Garden Yo creo que vamos a utilizar este hoy Para la ensalada Y aquí estoy preparando ese delicioso sauce Esa salsita blanca Que va a llevar el pollo en la parte de arriba Tengo aquí el mashed potato con el talón del horno Para que no esté frío Porque el horno está prendido Tengo el pollo adentro en el horno Vamos a ver cómo va Vean qué delicioso se mira, chicas Mmm... Mmm... No es por nada Está delicioso Está riquísimo Está rico, de verdad Perdón que estoy comiendo en la cámara Y hablándoles con la boca llena Pero... Está riquísimo Es todo lo que les puedo decir Acaba de llegar mi esposo Y ya vamos a empezar a cenar ahorita Chicas, ya voy a servir la cena Sí, chicas Así más o menos es como servir un platillo El pollo se puede cortar Como les dije En rodajas si quieren Si no lo pueden dejar entero Este se lo deje entero para mi esposo El mashed potato Y los espárragos a un lado Aquí ya voy a poner el pancito Y ahorita ya vamos a cenar Voy a utilizar este pan Es de la marca de Sarali De la Artesano Son este... Son como... ¿Cómo se llaman los rolls? Para cenar Esos que son como suavecitos Dinner rolls que le llaman Y este... Estos tienen como... Déjame ver Como les enseño Qué es lo que tienen Déjenme los saco para enseñarles El pan este Está rico Este tiene como un poquito de harina Lo que es en la parte de arriba Vean Súper delicioso Mira Isabela está grabando Espérame Espérame Ahí Ahí, ahí Para que puedan ver bien Nada más voy a cortar unos cuantos No voy a poner todos Nada más como uno o dos Para cada quien Pero Este... Aquí voy a ponerlo dentro de mi De mi este... Ay, ya, ya Espérenme, chicas Es que hay que cortarlos Mmm Rico Rico de los panes también Aparte, este pan está bien bueno Y pues así ya está listo todo Ya nos vamos al comedor listos Para comer Porque ya tengo muchísima hambre Luego las veo, mis chicas Espero que pasaran un feliz 14 de febrero también Para las que celebraron No sé quiénes de ustedes celebran Y quiénes no Y cómo lo celebran Les pregunté en Instagram Si lo celebraban con su esposo Nada más O lo celebraban con sus hijos O toda la familia Yo lo celebro con mis hijos Y mi esposo Todos en familia Y pues nada A comer Día de los pájaros Lo celebraban con su esposo Y ya está listo todo El tenebio Y ya está listo todo 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 Buenos días, ya es sábado por la mañana, 8 y media de la mañana para ser exactos y me acabo de levantar hace ratito, me lavé la boca y me limpié la cara, ando sin maquillaje chicas, ya hice mi cama como pudieron ver, super rápido, en cámara rápida, vamos a limpiar todo lo que se quedó anoche, anoche ya no hicimos nada, después de la cena nos fuimos a ver una película y nosotros cuando vemos películas, hacemos un desastre en la sala, perdón, tumbamos almohadas, nos acostamos y bueno, ya ahorita van a ver cómo está todo, de verdad, yo no trabajo los sábados, yo no filmo, no trabajo los sábados, siempre trato de que la casa esté limpia para el fin de semana para no trabajar, entonces trato de mantenerla, como les he comentado, la mantengo limpia, pero ayer sí se fue de las manos porque pues estuve cocinando por la tarde, después cenamos, ya quién quiere limpiar, quién quiere trabajar después de esa deliciosa cena que por cierto chicas, quería decirles que la cena fue un hit, de verdad, a todos les encantó, estaba riquísima, el pollo quedó riquísimo, riquísimo, la salsa esa que le puse encima estaba, ni se diga, el mashed potato quedó suavecito, este, con todo lo que le puse, porque le puse, uh, un montón de cosas, ese mashed potato, a ese puré de papa, le puse de todo, de verdad, creo que de todo, estaba riquísimo y también este, y los espárragos no alcanzaron, bueno, estaba delicioso, después hice una bebida también, que ya no les compartí la receta de la bebida, pero si alguna quiere recrear todo lo que hice, nada más hágamelo saber, y nada chicas, vamos a limpiar hoy, pero ya el video sería también muy muy largo, por todo lo que les filmé ayer, así que yo creo que lo vamos a hacer todo súper rápido, en cámara rápida, pero yo espero que se me motiven, tengo que quitar cosas de allá, ya por lo menos ya hice lo que, lo que fue mi cama, ahorita mi esposo se fue a trabajar y por eso voy a grabar, porque mi esposo trabajó un rato esta mañana, tuvo que ir a hacer un trabajo esta mañana, y se llevó a Oscar con él, entonces fueron a trabajar, a terminar ese negocio, y ahora pues yo voy a ponerme a trabajar con Isabel, Isabel está descansando ahorita, pero la voy a poner a que me ayude también a limpiar hoy, para que cuando ellos lleguen ya esté lista la casa, porque ellos van a trabajar solamente unas cuantas horas por la mañana, no todo el día, solamente unas cuantas horas, y ya es tarde, y hay mucho que limpiar, quiero motivar de todas maneras con esta limpieza, porque hay que hacerla, les voy a enseñar para que vean todo lo que hay, me puse la misma ropa de ayer chicas, porque me gustó el color, y este, y no me gustó, me puse lo mismo de ayer, también porque no tengo ganas ahorita de estar buscando ropa, ni de lo que me voy a poner, nada más me voy a levantar el pelo rapidito, y me voy a poner a limpiar así, pero vean, les voy a enseñar, ok, esta es la cocina, vean como se mira ahorita, está hermoso el sol ahorita, está en su punto, súper hermoso, pero lo que no está hermoso es mi cocina, vean todo este pan, anoche mi esposo nos sorprendió con una cajota de pan, nos dijo, ok, yo les tengo un regalo, uno para todos, ok, les tengo un regalo grande, y aquí ese es un regalo para todos, así que todos van a agarrar algo de ahí, y nosotros, que será, que será, pues, vean todo lo que trajo, negritos, pan bimbo, pan de, digo, para, para sandwich, chocoroles, estas cosas, y un montón de estas, vean, una caja de estas, aparte de eso, que vamos a hacer con tantas cosas, vean nada más, donas, pan de este, esto, vean, ahí está, no, ese es el pan que puse ayer, pero este, todo esto trajo ayer, y se lo regalaron, y, y este, y pues lo trajo a casa, pero esto es demasiado azúcar, así que vamos a tener que regalarlo, lo voy a llevar a la iglesia, yo creo, y aquí, pues, está todo lo que sobró de ayer, el flag napolitano estaba delicioso, vean cómo quedó aquí, este lo tengo que poner en agua, aquí están los trastes, aquí están todos los trastes de la, de la cena, ahorita lo que voy a hacer es que voy a sacar los trastes de la lavadora, para poder poner estos, porque esto me va a robar mucho tiempo, así que, este, aquí tengo la jarra donde dice la bebida noche, eh, aquí están las copas, eh, que más aquí. miren, aquí es donde trajo anoche mi esposo el pan, esa caja, llena de pan, y en la y ya tengo aquí la aspiradora lista, para aspirar, aquí no quedó tan mal, vean, aquí no quedó tan mal, nada más las bolsas de los regalitos de los niños, las tarjetas, aquí donde puse el pan quedó aquí, las flores, aquí no está tan tan mal, estos platos están limpios, esos platos no están sucios, no se ocuparon, por eso no los levanté, los dejé aquí, están esos, ahora vamos a la sala, vean la sala, vean el desastre que está la sala, Isabela está ya acostada, todavía, anyways, vamos a limpiar chicas, espero que se me motiven, y pues vamos a comenzar. Chau. 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 Gracias por ver el video 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 Bye Bye